¿Qué mensajes publicaron en el hackeo de la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Jalisco? ¿Qué es el Debian Day? ¿Dejará Mastercard que los bancos sigan contratando a Prosa después de su caída? ¿Quieres hacerle jailbreak a tu iPhone? Esta es tu oportunidad. ¿Cómo hackearon a la Policía Federal de Argentina? ¿Será posible comprar una laptop que jale bien con Linux de fábrica? ¿Quiénes hackearon al gobierno de Tamaulipas? ¿Cómo tirar un dron en vuelo y sin tocarlo? ¿Conoce el nuevo RAID para drones? ¿Puedes infectarte con malware si usas LibreOffice? ¿Y por qué recibo muchos paquetes de Amazon que no pedí? Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Bienvenidos, Creadores Digitales, a este subpodcast de tecnología y seguridad. Como cada semana les tenemos las noticias más relevantes, más importantes de seguridad y tecnología. Yo soy León Ramos y me acompaña, como en cada emisión de noticias, nuestro querido amigo Irán Camarillo. ¿Cómo estás, Irán? Buenas noches, días, tardes, la hora en la que nos estás escuchando. Muy, muy bien, León, aquí muy contento con nuevas noticias en esta nueva emisión que ya es la emisión número 26. Y pues tenemos de las preguntas que escucharon al inicio, yo creo que todos los temas de los que vamos a hablar el día de hoy suenan muy interesantes. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó durante la semana pasada. Claro que sí, pasamos la barrera psicológica de las 25 emisiones más los especiales. Acabamos de publicar un especial acerca del Debian Day. Entonces, si escuchan esta noticia, también pueden escuchar el especial. Ya está publicado para esta fecha. Y quédense para que se pongan al corriente con todo lo que está pasando en tecnología y seguridad. Si, sin más ni menos, ¿quieres que comencemos de una vez? Así es, comenzamos. Esta creo que la primera noticia es tuya, señor Irán. ¿Qué es lo que nos traes con la cuenta de Twitter? Así es, pues esta vez vamos a hablar acerca de la Fiscalía de Jalisco. Pues su cuenta de Twitter fue hackeada y amenazaron de muerte al presidente de México. Tras obtener acceso a la cuenta de la Fiscalía, el hacker posteó mensajes amenazando de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos mensajes fueron, sé dónde vives y por dónde te mueves tú y toda tu familia. Otro mensaje dice, si alguien está dispuesto a asesinar a López Obrador, que me mande un mensaje en privado, entre paréntesis, el pago se hará en bitcoins. Si bien los mensajes son amenazas directas, otras cuentas hackeadas de distintos países, como las del gobierno de España, han tuiteado exactamente las mismas amenazas a sus gobernadores. Hicieron uso de la imagen, de la misma imagen del avatar, y colocaron frases idénticas en las descripciones de las cuentas hackeadas. El gobierno de Jalisco, a través de su cuenta de Twitter, indicó que la policía cibernética e instancias internacionales ya están investigando con lo sucedido. ¿Cómo ves, León? ¿Tú crees que sea un ataque dirigido o tú crees que sea simplemente un ataque, cualquier cuenta que los hackers hayan comprometido? Pues, es tal vez simplemente de juego. Pues, también escuché que en Europa es donde se está alcanzando el mayor número de ataques sobre las cuentas de Twitter gubernamentales, y todo parece indicar que es un, pues, ya sea un grupo de atacantes. No estoy muy seguro si es un APT, como ya lo hemos mencionado de otros ataques, pero sí parece ser que está orquestado de alguna manera, pues, en grupo. No es un lobo solitario, y también lo que está muy, pues, evidente en el tipo de ataques es que están dirigidos hacia un gobierno o gobiernos. Es decir, todo parece indicar que los que están, pues, ahora sí que realizando este tipo de fechorías son personas o grupos que bien pueden ser anarquistas o que simplemente buscan desestabilizar a los gobiernos que están en turno. Entonces, pues, hay que revisar si los gobiernos atacados tienen un mismo perfil, ya sea de izquierda o de derecha, para ver qué tipo de móvil está detrás de ellos. ¿Has sabido algo al respecto? ¿Sabes quiénes son los que son atacados? Si hay alguna pista de dónde viene este tipo de ataque. Hablaban de Rusia, hablaban de los Países Bajos. Pues, no sé, está como que todavía en el aire este ataque, señorita. Mira, al día de hoy yo creo que no sea tal vez un ataque directo de Rusia, sino pueden ser tal vez algunos hackers que hablan español. En realidad yo creo sinceramente que hablan nuestro idioma. ¿Por qué? Porque lo que están colocando, pues, no tienen ni faltas de ortografía, ni tampoco ahí tienen como que algunos problemas de gramática. Entonces, yo supongo que al atacar a países de Latinoamérica y principalmente de España, y en este caso a una cuenta en México, pues, quiere decir que tal vez son alguien, algunos, algún niño o algún adolescente, tal vez alguna persona, pues, que está, yo creo que atacando a otros países en los que puede él conocer tal vez las contraseñas, ¿no? Que utilizamos los hispanos. Ok, o sea, que pudiera, bueno, a mí, a mí cuando vi la noticia, me sonó que hay algún, hay alguna suerte de, no sé, de como de exploit, o de tal vez alguna falta en el proceso de recuperación, de validación de contraseñas que de repente logra que tú puedas hacerte de la cuenta de Twitter de alguien más. Entonces, me suena que tal vez alguien publicó un exploit por ahí en el mundo de la red oscura, del internet profundo, y que de repente, pues, se empezó a rolar por ahí, y pues, cada quien puede hacer uso de él. No lo sé, me suena que no es tan, este, vamos a decirlo así, tan elegante, pero todavía no lo sabemos. ¿Crees que en las próximas semanas tengamos ya algo más de información? Esto es muy rápido, ¿no? Sí, mira, yo creo que van a empezar, van a estar investigando acerca de qué es lo que sucedió, pero si hacemos un link con las noticias que tenemos más adelante, en una de ellas, lo que sospechan uno de los países igual latinoamericanos, que también en esta semana les hackearon algunas de sus cuentas de Twitter, es de que las personas cayeron a través de correos de phishing. Entonces, si a lo mejor en algún momento esta persona hubiera utilizado o estaría utilizando tal vez algún exploit, yo creo que no se hubiera ido por la cuenta de la fiscalía del gobierno de Guadalajara, ¿no? Sino se hubiera ido directamente por la cuenta de, tal vez, del presidente de gobernación, o alguna cuenta demasiado importante. Entonces, yo sí le voy más a que fue un poco de ingeniería social, a la falta de capacidad y de entendimiento de las personas que manejan estas redes sociales y pues alguna de ellas cayó y así fue como entró esta persona o obtuvo las contraseñas del usuario y la contraseña. Claro. Sí, seguramente hay alguna cosilla por ahí, algún password que es muy evidente o tal vez inclusive están atacando a la misma agencia que lleva las cuentas de social media, ¿no? Y tal vez están usando las mismas contraseñas, no lo sé, igual cabe la posibilidad. Bueno, habrá que ver. Yo creo que si el gobierno de México se pone muy, bueno, se pone de acuerdo con Twitter, pues pueden recolectar mucha información porque Twitter es muy bien conocido dentro de las investigaciones que ellos almacenan y guardan muchísima información que tú en ningún momento te das cuenta. Entonces, Twitter le puede proveer al gobierno desde qué teléfonos se conectaron, desde qué IP, en qué momento, cada, todos los datos posibles que les puedan dar la compañía al gobierno, pues va a ser muy fácil que identifiquen tal vez quién está detrás de todas estas, pues estos, ¿cómo le podemos llamar estas falsas alarmas, estos hackeos, estos ataques? Pues sí, sí, pues en realidad sí es una especie de hackeo, no sabemos qué tan técnico es, pero pues te hiciste de la cuenta y del control de la cuenta de alguien más, entonces creo que sí califica, ¿no? Sí, exacto, y de una cuenta gubernamental. Exactamente, entonces todavía es más preocupante. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Claro que sí, pues fíjate que estoy muy contento porque el 16 de agosto de 1993 fue el día en que Débora e Ian decidieron unir sus nombres para tener un lindo niño que se llamó Debian. Es una distribución de New Linux y esta está comprometida con el espíritu de software libre. De tal forma que el pasado 16 de agosto, que fue viernes, pues se celebró este onomástico, este aniversario de Debian y el día 17, que fue el sábado, se realizó el día Debian. Y este, pues también se celebró a lo largo del mundo y en Latinoamérica. En México se tuvieron reportes de haberse celebrado en la Ciudad de México, en el Rancho Electrónico y en Guadalajara en Linux Cabal. Saludo a los amigos de Guadalajara y saludo a los amigos de Linux Cabal, Richard, un saludo. Y también San Cristóbal de las Casas se unió a esta celebración en la librería Cosecha. También durante el evento hicimos un enlace en vivo con la gente del Salvador, que la verdad se la estaban pasando muy bien. Ahí tenían muy buen ambiente y creo que tenían alcohol, entonces eso estuvo muy bien. Y actualmente, pues Debian es una de las distribuciones que se toma mucho tiempo, como ya lo has platicado en emisiones previas a este podcast, en lanzar una nueva versión estable. ¿Por qué? Porque Debian no quiere lanzar algo que no está seguro de que funciona. Entonces, a la fecha, es una de las distribuciones más viejas, como te comento, desde el 93. Y hoy estamos corriendo apenas en la versión número 10, cuando versus Fedora, pues andamos en la veintitantas, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente estamos de fiesta, larga vida a esta entrañable distribución Linux. ¿Qué tal lo ves, señor Irán? Justamente estoy haciendo las cuentas. ¿Cuántos años tiene? Pues desde el 96, el 93, a la fecha. 20, 23, 26 años y solamente han lanzado 10 versiones. Pues sí, tal cual como todas las reuniones o todas las charlas que dan los Debianitas. La versión va a salir cuando tenga, cuando esté lista, ni antes ni después. Exactamente, saldrá cuando tenga que salir. Inclusive, uno de sus hijos, Ubuntu, a la fecha tiene muchas más versiones. Si comparas el árbol de versiones de Ubuntu versus el árbol de versiones de Debian, hay prácticamente cuatro versiones de Ubuntu contra una versión estable de Debian. Sí, claro, entiendo que entonces Debian lo lanza aproximadamente cada dos años y pues considerando que Ubuntu lanza su Ubuntu, que es .4 y después .10, ¿no? ¿Dos al año? Ajá, exactamente. Entonces, en dos años pues se está lanzando, bueno, la versión de larga duración. Ajá, LTS, ¿no? Long Term Support. Bueno, pues muchas felicidades a una distribución que yo creo que ha dado vida a muchas distribuciones, no nada más Ubuntu, sino también Kali Linux y otras derivadas, como Raspbian, por ejemplo, que corre en Raspberry Pis. Ah, mira. Sí, no, yo creo que es una de las distribuciones que más impacto ha tenido, una que tal vez mucha gente todavía le tiene miedo a utilizar esta distribución porque cree que es un poco avanzada, pero yo sinceramente la he utilizado poco. No sé, ¿tú qué opinas, León? Si es realmente para usuarios avanzados o ¿tú qué le dirías a las personas que tienen miedo de saltar de un Ubuntu a un Debian? Pues yo creo que es prácticamente lo mismo. Digo, sí vas a encontrar muchas más, muchas más foros en donde te van a ayudar a usar las herramientas de Ubuntu, pero prácticamente funciona casi lo mismo en Debian. En realidad tienen el mismo sistema de paquetes, usas .debs, prácticamente si te falta alguna cosa en Debian y ya está disponible en Ubuntu, te la puedes traer, o sea, la puedes jalar, aunque no sea tu repositorio, pero puedes importarlo, puedes fingirlo. Entonces realmente la experiencia de usuario sí es un poquito más avanzado que un Ubuntu, pero pues es prácticamente el mismo ecosistema, es el padre, es el papá de Ubuntu. Entonces prácticamente tienes algo muy similar, tanto así como por un usuario nuevo. La verdad es que si no vas a hacer cosas muy extrañas, sí te va a funcionar. Y fíjate que yo creo que va también su crecimiento más por el lado del IoT. En realidad creo que mucha gente ha usado más una versión de Debian, pues porque la tiene instalada en su Raspberry Pi y la usa todos los días. Prácticamente está operando sin que nadie la esté tal vez gestionando tanto. Obviamente hay que ponerle seguridad, ya hemos hablado de eso, pero pues ahí está Debian como un aporte más de este ecosistema y de distribuciones Linux. Muy diferente a lo que es Red Hat, esta persona que allá en Raleigh se dedicó a dar servicio de Linux y generó esta empresa que ahora es parte de IBM. Sí, claro, que fue una compra millonaria. Exactamente, entonces son dos filosofías muy diferentes que nacieron casi al mismo tiempo. Alguien que está orientado completamente al negocio y a la empresa, que es Red Hat, y por otro lado tienes una distribución orientada completamente hacia la filosofía de software libre, que es Debian. Sí, claro, a mí me gustaría verlo. Yo lo veo un poco más en el que puedes construir un sistema operativo con la comunidad y para la comunidad, o si también quieres hacer negocio, pues el software libre también te permite generar dinero. No es todo gratis o no es todo libre. Sí, digo, libre puede seguir siendo, pero gratis no, es la diferencia. Y pues prácticamente ahora sí que tú escoge la distribución que más se adecue a tus necesidades, pero la moraleja es que hay distribuciones para todo. Y en Debian se trabaja también mucho en tener las traducciones. Hay gente que aporta mucho, no como developer, pero sí como traductor a sus diferentes lenguajes. Entonces, ahora sí que hay Debian para todos y para largo. Perfecto, pues después de esta noticia los invitamos a, cuando terminen de escuchar este podcast, pues escuchen el especial de Debian. Excelente. Si quieres, pues pasamos a la siguiente noticia. Sí, claro, pues esta noticia, como les prometimos la semana pasada, le íbamos a dar seguimiento a el caso de prosa y aquí está la actualización. Después del incidente que sufrió la infraestructura la semana pasada, Mastercard emitió un comunicado en el que notificó a los bancos que continuaran trabajando con prosa serían acreedores a una multa de entre $25,000 y $200,000 dólares. ¿Sabes cuántos bolillos son esos? $25,000 y $200,000. ¿Cuántos bolillos serán? Es un montón de lana. Bueno, para el sector financiero no es tanto, ¿no? Pues si hablamos de unos $25,000 dólares, estamos hablando de que bien pudieron haber pagado una certificación de PCI con ese dinero. Claro, o sea, en realidad tampoco es tanto, es una multa nada más como simbólica también, ¿no? Para ellos tal vez, pero pues si lo ves por el lado financiero, o sea, dices pagar $25,000 dólares o pagar una certificación de PCI, más aparte, implementar todos los controles, yo creo que les sigue sobrando dinero con esos $25,000. El dolor de cabeza yo creo que sería para las instituciones que lleguen a pagar $200,000 dólares. Claro, sí, pero bueno, si quieres seguir operando, más vale que lo pagues y ya, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esta era una multa para las instituciones que siguieran operando con prosa. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en febrero de este año? Pues en febrero, Mastercard le retiró la certificación PCI DSS, que es una certificación de seguridad, a prosa por no cumplir con los requerimientos de seguridad y en julio, prosa tuvo que actualizar sus sistemas para ajustarse a estos estándares y después solicitar la certificación o la recertificación. Mastercard informó el martes pasado que prosa le compartió su reporte de cumplimiento a la certificación y los bancos ahora ya están actualizados para operar en prosa. Entiendo también que Mastercard había retirado el nombre de prosa dentro de su sitio web de las compañías con las que las instituciones financieras podían hacer negocios o transacciones. También Mastercard dijo que a partir de septiembre ya iba a volver a aparecer el nombre de prosa. Y pues eso es lo que tenemos hasta el día de hoy acerca de prosa y para los que no saben qué es lo que sucedió, simplemente tuvieron un impacto en su infraestructura o en uno de sus data centers con la electricidad. Dicen que las bombas, los generadores de electricidad de diésel no estaban funcionando y pues eso provocó la caída. Millones de pesos durante un día, el sábado de la mañana a la tarde. Entonces pues sí, yo creo que fue un dolor de cabeza para muchas empresas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué instituciones financieras continúan trabajando con prosa? ¿Cuántos clientes puede perder prosa en un mes, en dos meses? Y aparte, ¿cuántas instituciones se van a ir con la competencia? Que en este caso es Iglobal. Exactamente, tienes toda la razón, Iram. Y la otra cuestión es ver si surge más competencia. Ahorita tenemos tres pasarelas que sirven para hacer cobros. Tienes American, que ellos van por su cuenta, American Express. Tienes a Iglobal, que está funcionando para Banamex y BBVA. Y tienes finalmente a prosa, que es para todos los demás. Entonces, tal vez va siendo el momento de que surjan otros competidores, como ya lo habíamos adelantado en la emisión 25, donde dimos, pues ahora sí, cuenta de este incidente. Y tal vez también puede ser que las fintech ya estén esperando en la raya de salida de la carrera para empezar a correr en contra de estos grandes monopolios que ya tenían muchos años funcionando sin que nada les ocurriera. Sí, exactamente. Yo creo que es una gran oportunidad. Y de hecho, ya existen fintechs que están pensando en sustituir a este tipo de compañías. Creo que han tenido algunos problemas regulatorios y de cumplimiento, pero en el momento en el que logren salir de todos esos problemas, yo creo que muy fácilmente van a poder adquirir o traerse los clientes que compañías como prosa, pues van a ir soltando poco a poco. Sí, exactamente. Pues vamos a ver quiénes se suben al barco y quiénes se bajan. Perfecto. Pues vamos a la siguiente noticia. ¿Qué te parece? Claro que sí. Pues mira, esta la tomé de un sitio de noticias que se llama Vice y pues prácticamente si quieres instalarle el jailbreak a tu iPhone, te cuento que ahora es el momento. Aparentemente en la versión 12.4 del sistema, que es a la que puedes actualizar ahora, esta versión deja al descubierto un bug que ya se había remediado en la 12.3, pero este bug permite que ya puedas entrar a un sitio y descargar el jailbreak y tomar el control total de tu teléfono. Siendo la versión 12.4 la única a la que puedes tú actualizar ahora, pues cualquier usuario de iPhone que esté en alguna otra versión previa, desde la 11 o alguna otra que no sea la 12.4 y lo actualice ahorita, en este momento puede ser fácil instalar este jailbreak. Obviamente estamos a expensas de que cuando salga la versión 12.4.1 o alguna que corrija este bug, pues posiblemente el jailbreak deje de funcionar. Así es que pues este es tu momento. Y la pregunta que me queda o que me surge y que dejo en el aire irán, cuando tú compras un iPhone, ¿realmente eres dueño de tu teléfono? ¿O este teléfono tiene candados que no te dejan poseerlo completamente? Ahí está la pregunta. Cuéntame, ¿qué es lo que tú piensas? Pues mira, estamos hablando acerca de Apple. Entonces todo lo que compres de Apple le va a seguir perteneciendo. Más del 80 o el 70 por ciento del dispositivo va a ser de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un sistema operativo tan cerrado que de hecho justamente acá estaba viendo una noticia el día de ayer que van a lanzar un teléfono iPhone para que ciertos, para que los analistas de seguridad empiecen pues a encontrar algunos, algunos bugs dentro del teléfono, del sistema operativo. Pero antes de esto no había absolutamente nada. Todos los teléfonos que se conseguían desbloqueados o que algunos investigadores de seguridad conseguían, pues eran a través del mercado negro. ¿Y cómo conseguían estos teléfonos? Pues sobornando a algunos empleados internos que hacían perdidos esos teléfonos o tal vez en algún momento en el que algún empleado se salía con un teléfono de prueba, pues se tomaba algunas copas y lo perdía en el bar, etc. Entonces en el mercado negro había muchísimos teléfonos que llegan a costar aproximadamente 20 mil dólares a 200 mil dólares, dependiendo del tipo de apertura que tenga el sistema operativo para ser analizado. Entonces imagínate si se puede pagar esa cantidad de dinero por un teléfono y que se compra. O sea, un teléfono de 200 mil dólares. Estamos hablando que empresas, por ejemplo, israelíes, el FBI o empresas que se dediquen a desbloquear este tipo de teléfonos, pues los pagan. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le puede cobrar una empresa israelí o cualquier otra empresa al FBI por desbloquear un teléfono? Estamos hablando, creo que acerca de los de San Bernardino, estos los terroristas de San Bernardino, estaban cobrando aproximadamente un millón de dólares por desbloquear uno de los teléfonos. Entonces comprar un dispositivo de 200 mil pesos más unos 200 mil dólares, perdón, más unos 400 mil dólares. Estamos hablando de un total de 600 mil dólares. Puede ser con el Research and Development y el dispositivo, pues tienes una ganancia de aproximadamente 400 mil. Entonces no sé si eso responde a tu pregunta. En realidad no nos pertenece. Si estamos hablando del ecosistema de Apple, nada nos pertenece casi casi. Oye, pero entonces explícanos a los que no somos Apple customers o que no estamos versados en la plataforma. ¿Qué te permite un jailbreak hacer? Es decir, cuando no tienes el jailbreak, ¿qué es lo que no posees del teléfono o a dónde no tienes acceso? Y cuando tienes el jailbreak, ¿hasta dónde puedes llegar? Ah, bueno, cuando no tienes un jailbreak no puedes instalar ninguna aplicación que no esté dentro del marketplace, en este caso del Apple Store, de Apple. Entonces, fuera de ahí no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque según Apple están cerrados y ellos dicen que todo tiene que pasar por un proceso y de hecho los desarrolladores de iOS no me dejarán mentir. Tardan horas, tardan días en que les aprueben una aplicación y son muchísimos los análisis que les hace Apple en comparación con los análisis que hace Google a las aplicaciones que se suben a Google Play. Entonces, cada una de las aplicaciones que ustedes encuentran en el Apple Store son aplicaciones que ya han pasado por un largo proceso y por muchísimos puntos de seguridad y de certificación y de evaluaciones que dice Apple, ok, aquí está. Yo gasté mucho tiempo, mucho dinero o muchos recursos o a lo mejor le invertimos mucho para que esta aplicación se asegura. Entonces, también vamos a cerrar nuestros sistemas operativos para que solamente los usuarios puedan instalar lo que nosotros hayamos aprobado. ¿Y qué es lo que hace un J-Rate? Lo que hace es que no nada más puedas instalar una aplicación desde el Apple Store, sino que puedas instalar cualquier aplicación, ya sea desde un Black Market, desde un Apple Store ilegal y puedas utilizarlo. Por ejemplo, es muy bien conocido que en Apple no puedes instalar alguna herramienta como de hacking y en Android sí. Entonces, en el momento en el que tú llegas a hacerle un jailbreak a tu iPhone, pues tienes muchos, muchos más permisos que te dejan instalar otro tipo de aplicaciones. Y precisamente esta noticia, yo creo que es una noticia demasiado crítica, porque imagínate, si tú como usuario recibes un correo electrónico y le das clic a una página, le das clic a la URL que viene dentro de ese correo, que supongamos que es un phishing, automáticamente te redirige hacia la página que está, pues, instalando un jailbreak. Hackstainz, instalando un jailbreak. Entonces, cuando instalas el jailbreak en tu teléfono, automáticamente lo que puede hacer es, después del jailbreak, ya tiene permiso de instalar otro, tiene, perdón, tiene los permisos necesarios para instalar cualquier aplicación. Entonces, puede instalar un malware y ese malware lo que puede hacer, pues, es tomar el control de tu teléfono. Y, o sea, lo que sea. Ya no tiene ningún permiso que saltarse. Exacto. Y si tomamos un ejemplo de la vida real, es exactamente lo que sucedió con, es cómo funcionaba Pegasus. No sé si recuerdas de este, pues, malware que estuvo atacando a los periodistas y activistas de, activistas. Sí, claro. Aquí por los derechos humanos y los periodistas que, como Aristegui, ¿no? Exactamente. Así funciona. Así funciona Pegasus. Lo que hace es, cuando tú le das click a la una de las ligas, automáticamente en el background se conecta a cierto tipo, a cierta red de servidores. A cierta red, ¿para qué? Para que los servidores que contienen el exploit, pues, no sean rastreados tan fácilmente. Entonces, cuando llegan al final, al último servidor, descargan ese jailbreak y el usuario jamás se da cuenta de lo que está pasando, sino todo sucede en la parte de atrás. Entonces, cuando ellos le dan click en unos segundos, su teléfono ya está jailbreakado y ya tiene instalado el malware, en este caso Pegasus. Así es como funcionaban las infecciones de Pegasus. Sí, sí, perfecto. No, pues espero que entonces, ya con esta información, tú tengas, pues, también la conciencia de que, pues, por un lado, Apple lo que busca es elevar la seguridad, no dejándote que manipules el sistema, por ese modo, pero, pues, tienes la contraparte de que, pues, tú solamente tienes cierto espacio para jugar con tu dispositivo. Es decir, no lo posees completamente. Entonces, es una cuestión en donde tienes que ceder un poco sobre tu ámbito de influencia sobre tu equipo. En realidad, el equipo va a hacer lo que Apple dice que haga, no lo que tú quieres que haga. Entonces, ¿eres realmente dueño del equipo? Pues, no completamente con los equipos Apple. Entonces, tienes que pensar eso si tú quieres hacerle alguna modificación mayor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas dos situaciones y también lo preocupante, como bien lo dices, es que se tenga que reparar para que no sean víctimas de un phishing a nivel mundial, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ya como comentario, nosotros estamos grabando este podcast el 20 de agosto y en este momento son las 0019 horas y estaba intentando revisar si hay una actualización y no. No hay ninguna. Sigue en iOS 12.4. Entonces, supongo que van a tardar un día más máximo, un día y medio, en lanzar una actualización, la 12.4.1. Esperemos a ver qué tal, ¿no? A ver cuándo la lanzan. Esperemos. Esperemos, es un súper notición por el tipo de, pues, la envergadura y las implicaciones de este jailbreak, ¿no? De este bug que permite instalar el jailbreak. Sí, así es. Buenísimo. Pues, si quieres, nos vamos a la siguiente noticia y en esta nos tienes que platicar qué pasó con Argentina. Sí, así es. Pues, a los usuarios que nos escuchan, a los podcasts escuchas que nos escuchan desde Argentina, yo creo que ya están hartos de esta noticia porque explotó demasiado en ese país. Estuve siguiendo muchos medios argentinos. Entonces, todo mundo hablaba de él. ¿Qué es lo que pasó? Para los que no viven en Argentina, hackearon y robaron 700 gigabytes de datos a la Policía Federal Argentina. Con el hashtag en Twitter, la gorralix 2.0, el hacker anunció públicamente el hackeo y la dirección web en la deep web en donde se puede descargar la información robada. El hacker dice que tardó varios meses en vulnerar varias cuentas de la Policía Federal de Argentina y en acceder a la red de forma silenciosa. Aunque dice que lo logró gracias a sus capacidades técnicas, fue de mucha ayuda la ingenuidad de las personas, ya que fue un factor muy importante para que él también se mantuviera dentro de la red durante todos estos meses. El hacker también se atribuyó el hackeo al Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina del pasado enero del 2017. Se sospecha, estas son solamente sospechas emitidas por el gobierno de Argentina, que entró al sistema a través de una forma muy sencilla, es decir, de una cuenta de Yahoo o Gmail de algún integrante de la Policía Federal Argentina que no cumplió con los estrictos protocolos de seguridad informática y o que tal vez fue víctima de phishing. ¿Qué opinas, León? ¡Guau! O sea que en realidad tenemos un, vamos a decirlo así, tal vez un 10% de pericia técnica y un 90% de ayuda humana para que alcanzara este hacking, ¿no? O sea, en realidad, como siempre lo has comentado, el eslabón más débil es el humano que se deja manipular de alguna manera para abrir y levantar los seguros para que entre el hacker por su casa, ¿no? Este hackeo se me hace interesante porque lo mencionas desde el 2017, ¿no? Él se atribuye, el hackeo del 2017, y ahora en el 2019 repite, ¿no? Seguramente está tal vez motivado políticamente, no sé, o sea, en realidad esto va hacia instancias estatales, entonces no sabemos si realmente es algo político el trasfondo o si realmente lo que quiere es simplemente tener, como tú dices, una reputación, ¿no? Entonces habría que ver quién es el que está impulsando esto por detrás. Sí, claro, y bueno, solamente como comentario al margen, en enero del 2017, cuando hackearon el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, algunos meses después, identificaron que dos personas, no recuerdo las edades, pero pues era uno, me parece que ya mayor de edad, y el otro era un adolescente, se declararon culpables, que ellos habían sido las personas que habían realizado este hackeo. Y bueno, ahorita con lo que está tuiteando la Gorralix, dice que él fue el responsable y que estas personas no tienen absolutamente nada que ver con ese hackeo que en ningún momento se habían conocido y que simplemente estas personas querían llamar la atención, pero que él es el hacker que realmente hizo todo eso. Bueno, las investigaciones continúan. Fue, en realidad, sí fue un impacto demasiado grande porque al día de hoy, a ver un segundo, hackers, 700 gigabytes. 700 gigabytes. No, lo que estaba revisando, es decir, teníamos la otra noticia porque no nada más fue la cuenta de Twitter de la Policía Federal Argentina, sino también fue la cuenta de Twitter de como de la Armada Naval de ahí de Argentina. No recuerdo bien el nombre, pero es la naval. Entonces habían tuiteado que había que los buques navales habían derribado, me parece que aviones o buques que venían de Inglaterra y que estaban siendo atacados, pero lograron salir victoriosos. Eso fue, me parece, que el sábado por la mañana. Entonces, si no hubieran identificado inmediatamente que también esa cuenta había sido comprometida, imagínate la cantidad de personas o la, ¿cómo le podríamos decir? La histeria social que se hubiera generado si hubieran seguido tuiteando este tipo de cosas. Entonces, pues el gobierno se dio cuenta inmediatamente y lo único que hizo, pues fue solicitar la baja de la cuenta y pues las investigaciones siguen y siguen al parecer, pues este hackeo es todavía más grande porque lo que dice la gorra leaks es de que esta es solo una parte de la información que tienen. Y de hecho, nosotros hace rato estuvimos investigando y estuvimos buscando las ligas para ver en dónde estaba la información y cuando dimos con la información, sí, en realidad son 700 gigabytes de datos. Y cuando tú empiezas a ver parte de la información que tienen ahí son identificaciones oficiales. De hecho, hasta tienen grabaciones que tenía la Policía Federal Argentina de llamadas. Lo que no pudimos identificar es esas llamadas de dónde son. Si tal vez son de personas que ellos están espiando, o tal vez son llamadas internas, no sé. Habrá que esperar también a todos los análisis que hagan los demás investigadores para ver de esos 700 gigabytes qué tanta información pues le puede impactar demasiado a las vidas de las personas o en sí de los policías federales que trabajan. Claro. Fíjate que ahorita que lo que lo estás mencionando pues tenemos esta otra vez Twitter como un factor preponderante y pues el hackeo hacia las cuentas de Twitter. Entonces creo que Twitter a pesar de que es una de las redes que no 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 se le presta tanta atención a veces como a Facebook ya ves que hemos tenido a Facebook siempre en nuestras noticias y ha estado como en los reflectores de la seguridad y a Twitter como que no le habíamos puesto mucha atención no se para ahí no nos roba la atención pero es una cuenta o es una red muy importante por cuando la logran vulnerar porque se ha convertido y creo que no no me dejarás mentir en tal vez el nuevo vocero de los gobiernos ¿no? O sea Twitter es como el lugar en donde salen a dar un posicionamiento tal vez ¿no? y dan alguna noticia desde el punto de vista oficial entonces en el momento en que son hackeadas estas cuentas de Twitter pues sí pueden provocar la histeria colectiva como lo mencionas también haciendo pues hasta anuncio en donde habían derribado aviones ingleses y poniendo el dedo en la llaga otra vez en la en la esta guerra de las Malvinas ¿no? híjoles es algo es algo crítico en realidad creo que habíamos subestimado la importancia de Twitter y ahora con estos hackeos nos lo vuelven a traer a colación y tenemos que revalorarla ¿no? en cuanto a lo que a lo que cuesta esta red social y otros dos puntos pues prácticamente saludo a la gente o los escuches que tenemos en Argentina y pues les les invito a que nos comenten y nos digan cómo están viviendo esto por allá qué ha sido de estos hackeos y cómo lo viven internamente ustedes allá en el cono sur sí pues ojalá les mandamos un fuerte abrazo porque por lo que he visto pues les está lloviendo sobremojado ¿no? y no nada más de los hackeos sino también la devaluación que tienen los problemas económicos los problemas políticos esperemos que salgan muy bien librados de todas estas situaciones por las que están pasando claro que sí así es así esperemos que ocurra gustas que pasemos a la siguiente noticia sí claro por favor pues mira esta la tomamos de Foronix y System76 o System76 es una compañía que vende equipo de cómputo tanto portátil como de escritorio la meta que tiene es entregar equipo con Linux precargado y que ofrezca una experiencia pues buena una experiencia completa la compañía está procurando que su hardware sea compatible y está yendo más allá es decir no te vende nada más una computadora a la que sí jala con Linux sino que están invirtiendo en generar su propio firmware para que cuando botees ese BIOS que arranque esté basado en Coreboot que es una rama de desarrollo que es un firmware abierto basado en software libre para que tú se lo cargues a tu equipo de cómputo el BIOS es uno de estos chips que le dan los primeros ahora sí que las primeras instrucciones de vida cuando tú arrancas tu computadora antes de que cargue el sistema operativo lo primero que haces es cargar el BIOS y todos los BIOS que habían estado en todos los equipos comerciales eran cerrados una caja negra grabada dentro de tu computadora en un chip entonces esta iniciativa Coreboot es un BIOS abierto completamente hecho en software libre para que tú sepas qué es lo que tiene ese chip grabado además de estar contribuyendo y desarrollando su firmware con Coreboot también están generando su propia distribución de Linux llamada PopOS un sistema que está orientado a desarrolladores para que cuando tú abras tu laptop inmediatamente todo funcione no haya nada que esté fuera de funcionamiento que tengas que parchar o descargar alguna actualización simplemente todo jala System76 o System76 parece querer convertirse en el Apple de Linux ¿te imaginas que un día tú puedas tener esta computadora que simplemente funciona y funciona completamente con un sistema Linux? pues yo creo que es lo que hemos estado esperando todos estos años que nos entreguen una computadora que funcione con Linux porque siento que es la batalla de todos los meses todos los plisoles o de cada año en el que hay muchas personas que sueñan con ir tal vez a un Office Depot o a un Amazon y que les llegue una computadora con Linux precargado o que ya no necesites o que ya simplemente tú puedas seleccionar qué sistema operativo quieres que venga precargado y listo sin necesidad de pagar las licencias de Windows o que te cargan pues esas las compañías ¿no? Claro que sí un sistema que tú conozcas de cabo a rabo y que sepas que todo lo que está instalado ahí puede ser auditable Sí, claro y modificable que es lo más importante Entonces, bueno pues ahí está System76 o Sistema76 yo no tengo el placer de contar con un equipo de estos pero si alguien lo ha usado si alguien lo tiene mándenos sus comentarios y díganos qué tal jala ¿no? Me gustaría saberlo Sí, claro o si no también está muy está invitado para que haga un post acerca de cuál es su experiencia cómo funciona qué es lo que él piensa dentro de nuestro blog de Creadores Digitales Claro que sí ahí está CreadoresDigitales.com a su disposición a su entera disposición y si alguien quiere también hacer algún tutorial o alguna reseña o experiencia que nos ayude a difundir la tecnología en español pues ese es el sentido del blog compartir esto y también compartir algo de software libre y de seguridad porque nos hace falta mucha información de habla hispana entonces ahí está la invitación señor Iram qué bueno que la que la hace y yo la hago extensiva Perfecto pues sean bienvenidos mándenos un DM un tweet o un mensaje a través de Facebook o un correo electrónico y pues con todo gusto Excelente ¿quieres que pasemos a la siguiente noticia? Sí claro pues vamos a hablar acerca de otro hackeo ¿qué es lo que sucedió? un grupo de hackers llamados Oaxacan Hackers realizaron un defacement en el sitio del gobierno de Tamaulipas esto fue esto es en el sitio de Tamaulipas.gov.mx ¿qué es un defacement? defacement se refiere a la deformación o cambio producido de manera intencionada en una página web por un atacante que haya obtenido algún tipo de acceso en ella bien por algún error de programación en la página o por algún bug en el propio servidor o por una mala administración de esto es decir ustedes se han topado tal vez muchos sitios en los que entran y lo primero que ven es la imagen tal vez de un hacker o es la imagen activista en la que aparece tal vez la máscara de Anonymous y piden y tienen a lo mejor mensajes contra el gobierno o mensajes contra la empresa eso es un defacement en realidad no es un hackeo tan tan avanzado sino es como de los más básicos pero al final de cuentas aunque sea el más básico te provoca un impacto a la imagen muy muy grande y bueno pues esto es lo que sucedió Oaxacan hackers suponemos que por el nombre pues son hackers que pertenecen al estado de Oaxaca o les gusta mucho el estado de Oaxaca por eso se llaman así pero pues lo usual es de que lo usual es de que vengan de allá exacto y pues atacaron el gobierno de Tamaulipas Tamaulipas al final de cuentas me parece que era una retórica hacia el gobierno del actual presidente entonces no creo que salgan más resultados de qué es lo que pasó lo que hacen usualmente en el gobierno es aquí no pasó nada hay que limpiar lo que quedó sucio y reinstalemos y continuemos entonces de hecho lo visité visité el sitio y ya para este momento ya no hay ningún rastro del defacement exacto y tampoco hay ninguna investigación y tampoco hay absolutamente nada ni va a salir ni se espera en ningún análisis de lo que sucedió simplemente pasó el defacement y ya claro pero fíjate que hasta cierto punto el defacement parece ser inocuo así como lo dices causa un impacto visual fuerte porque tú estás buscando tal vez hacer un trámite y entras a la a la página de tu gobierno y de repente te encuentras la cara ahí de algún pirata o alguna cosa así ese es el impacto que causa tal vez le da cierta reputación al grupo que lo realiza pero si te fijas un defacement es preocupante también aunque sea básico como lo comentas es preocupante porque imagínate que tú quieres hacer un trámite y en la página inicial de tu gobierno local dice que depositas a cierta cuenta y resulta que esa no es la cuenta de tu gobierno local y tal vez tardan mucho tiempo en darse cuenta de ese defacement entonces eso es preocupante sí claro y a lo mejor muchos investigadores de seguridad cuando tú les dices ah fue un defacement todos los toman lo toman muy a la ligera pero si tú realmente quieres hacer un daño tal cual el mismo ejemplo que dices o sea bien puedes redirigir a los usuarios a otra página y nadie se va a dar cuenta y todos los datos que introduzcan en la otra página pues no van a ser en el sitio de tamaulipas.gov.mx como aquí sino va a ser en la página del atacante y pues ahí se pueden generar tanto extraer mucha información de los usuarios como generar pues dinero a través de las personas que introduzcan sus tarjetas de crédito todo es desde todo el impacto es desde el punto de vista en el que lo quieras observar claro que sí puede ser muy elegante en realidad puede ser una estampa que te hayan pegado ahí o puede ser un ataque todavía más elegante y pues sí esto pasa con manejadores de contenido y con sitios que están mal programados manejadores de contenido que pues tienen alguna vulnerabilidad y que no son actualizados y este bueno pues por el otro lado sitios hechos a la medida que usaron algún framework que tampoco ha sido actualizado y obviamente tiene alguna vulnerabilidad entonces la moraleja del cuento es que si van a contratar el desarrollo de un sitio web y ustedes son una instancia que presta algún servicio público pues lo mejor es que tengan un contrato de mantenimiento para que se los tengan actualizado en versiones y no lo dejan a la buena de Dios y que ahí a lo largo del tiempo pues arrastren una versión pues legacy una versión muy vieja que pues sea vulnerable a todo tipo de ataques ¿no? Sí, exactamente y tal cual como lo dices si son unas entidades de gobierno lo sabemos muy bien que nuestro gobierno utiliza mucho Rupa lo que utiliza mucho Yungla entonces pues tomen esos consejos que da León ¿no? son muy importantes tal vez puede ser para muchas entidades un gasto pero cuando tienes este tipo de situaciones ese gasto se hubiera convertido en una inversión automáticamente exactamente exactamente gustos que pasemos a la siguiente noticia claro vamos a la de Popular Mechanics Popular Mechanics es el lugar de donde la estoy tomando y esta noticia está hermosa tienes que ver el video en YouTube neta hay que buscarlo está muy interesante la milicia de los Estados Unidos ya tiene un equipo que desde tierra y con ayuda de un rayo de microondas de alta potencia puede tirar a medio vuelo drones o aviones no tripulados haz de cuenta que los fríe y es la analogía que como si tú agarraras tu celular lo metieras dentro del microondas y lo prendieras así se fríe tal cual y entonces todo lo electrónico deja de funcionar entonces vean estos videos en YouTube está impresionante hay pruebas de campo en donde está el drone no tripulado que tú conoces y de repente esta cajita hagan de cuenta que es un contenedor de pues así de tren estas cajas de contenedores cuadradas rectangulares no prismas rectangulares que están ahí acostados y encima tiene una antenita como si fuera wifi una antenita como de satélite de las de de las de de las de Bish de las de BTV de ese estilo de antenitas pero esta gira y va rastreando al al drone y en ese momento pum le avienta el rayo que es invisible como el microondas y pum se cae haz de cuenta que le echaron ride así y se cae directo a suelo el drone además este equipo está equipado con un láser de 150 kilowatts de potencia entonces si fallan las microondas tiene otra forma de atacar a su a su drone este tipo de tecnología está siendo pues desarrollada y está siendo implementada por Estados Unidos justo para evitar el ataque masivo de drones fíjate que hay alguna hay un videojuego que hace muchos años salió y se llama Starcraft y había una nave de una civilización que se llaman Protos esta nave era una nave nodriza haz de cuenta que era un dirigible de este dirigible salieron un montón de mosquitas en realidad eran drones no tripulados y estos tenían armas y disparaban prácticamente haz de cuenta que eras atacado por un enjambre de abejitas entonces pues es difícil matar a todas porque tienes muchos distractores visuales imagínate que con drones esto ya es posible y que de repente un día como en una película de Hitchcock en lugar de que te ataquen las aves te van a atacar drones kamikazis no tripulados y de repente pues es un caos por todos lados este tipo de desarrollo lo que busca es ir tirando uno a uno estos drones kamikazis que puedan llegar a atacarnos en el futuro ¿cómo ves esta noticia? oye yo tengo dos preguntas técnicamente ¿cómo funcionaría la parte de microondas y también ¿cómo funcionaría la parte de los 150 kilowatts? o sea ¿qué es lo que le hacen las microondas y qué es lo que hacen los 150 kilowatts en un drone? bueno el láser pues es un o sea los 150 kilowatts de potencia del láser es tal cual como lo has visto hay cortadoras de láser para aluminio o sea esa cosa pues como si fuera la guerra de las galaxias es un hoyo lo atraviesa tal cual si lo atraviesa y la microonda no la microonda lo cocina así como tu microonda es que tú puedes meter ahí tu sopa y si te pasas pues ya empiezas a quemar la comida que estás poniendo ahí adentro lo mismo o sea tú mete un electrónico y aparte de que saltan chispas pues sí se quema y explota o sea si tiene demasiado metal vas a ver las chispas y va a generar esta especie de como mini explosiones ¿no? entonces en realidad ¿qué estás haciendo? estás cocinando lo estás haciendo palomitas de maíz con drones wow perfecto oye y de la distancia aproximadamente ¿de cuánto estamos hablando? fíjate que la nota no revela la distancia en realidad sí tendríamos que investigar un poco más pero pues obviamente no hay un datasheet ahí como disponible porque pues es equipo reservado para el gobierno entonces seguramente la empresa que lo vende se reserva muchos datos si no eres un comprador legítimo entonces no está ahí específicamente la distancia pero supongo que es una muy buena distancia porque está bueno la microonda al ser una una onda que tiene una amplitud muy baja puede recorrer distancias más largas es como lo que antes pasaba en el radio en AM amplitud modulada la distancia este recorría más y en FM recorre menos ¿no? entonces habría que ver el habría que ver el efecto que tienen las ondas y la potencia que tiene la la cajita pero no tengo los datos prácticamente pues es equipo es equipo de gobierno pero militar ¿no? y lo que está impresionante es el video tienes que verlo si no si tienen un ratillo echen un chisme vean como los Estados Unidos está la milicia de los Estados Unidos está cazando drones y pues tal cual haz de cuenta que es un vagón de ferrocarril con una antena que dispara y pum tira lo que tú tengas enfrente ok ¿cómo lo pueden encontrar en YouTube los podcasts escuchas? pues mira váyanse a la página de Popular Mechanics y ahí busquen cómo se tiran drones con microondas prácticamente busquen eso microwave y drones y esos son los keywords perfecto listo pues terminando el podcast yo creo que es lo primero que voy a hacer terminando de grabar está súper interesante súper interesante bueno cuando el destino nos alcance exacto bueno si quieres pasamos a la siguiente noticia sí claro pues la penúltima noticia que tenemos del día de hoy es acerca del libre office se acuerdan que hace aproximadamente dos o tres episodios hablábamos de tres vulnerabilidades que habían que un investigador había descubierto y que lo único que necesitaba el atacante es hacer que la persona a la que quería atacar abriera el archivo y ya automáticamente su computadora quedaba infectada bueno ¿qué es lo que sucede ahora? después de actualizar tienes que actualizar otra vez ¿por qué? porque el libre office ha lanzado las versiones 6.2.6 y las 6.3.0 para cerrar tres nuevas vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante explotar las dos vulnerabilidades reportadas previamente y que el equipo del libre office no cerró correctamente durante la última actualización de software al explotar con éxito estas tres vulnerabilidades un atacante remoto puede ejecutar silenciosamente comandos maliciosos en una computadora al convencer a la víctima de que solo habrá un documento infectado y bien en realidad son tres nuevas vulnerabilidades en este caso se le conoce como un bypass alguien o el investigador primero identificó las vulnerabilidades que permitían ejecutar el código en una computadora a través del libre office libre office no pudo parchar bien o no desarrolló los parches correctos y el desarrollador el investigador perdón pues encontró un bypass y cuando tú encuentras un bypass no es la misma vulnerabilidad sino te asignan un nuevo código como una vulnerabilidad es decir si tú encuentras una muy grande y le haces el bypass cinco veces a los parches que los desarrolladores hayan implementado en realidad estás encontrando cinco vulnerabilidades nuevas así funciona y eso es todo ok o sea que tenemos que volver a actualizar el libre office para estar libres de estas vulnerabilidades que se han estado acarreando sí así es y pues son muy importantes porque imagínate recibes un correo un archivo de libre office lo abres y jamás te vas a dar cuenta que tu computadora ya está infectada sí 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 eso está muy interesante muy bárbaro de hecho y sabes que la pregunta que te iba a hacer es si esto funciona en todo tipo de sistemas o sea si no no tiene dependencia del sistema operativo es decir si esto solamente está funcionando mal en un Windows o si también afecta a un Linux o a un Mac no en realidad funciona que yo recuerde sobre Windows y sobre Apple sobre Macos porque lo que hacía era ejecutar lo que hace la vulnerabilidad está en una librería o en una funcionalidad que se llama Logo no sé si tú recuerdas que hace muchos años existía algo bueno yo aprendí entrar a las computadoras y me enseñaron Logo entonces ese Logo está integrado dentro de LibreOffice y cuando tú lo insertas pues lo que se supone que tiene que hacer LibreOffice es avisarte que se va a ejecutar un script y aquí no lo están haciendo están haciendo esa omisión y al momento de no avisarte eso ya se se identifica como una vulnerabilidad entonces sí es cross-platform al menos Windows y Macos son vulnerables ok ok o sea que probablemente Linux también lo sea pero habría que confirmarlo sí exacto no quiero mentirles pero creo que sí wow ok bueno pues actualizar actualizar ahora mismo perfecto y pasamos a la última noticia claro que sí esta la tomo ahora sí que el buró para los mejores negocios imagínate que recibes un montón de paquetes de Amazon que tú no has ordenado nunca y nadie los reclama están allí en tu puerta llegan te tocan te entregan el paquete y no es tuyo pero tú ya tienes una batidora tú ya tienes una licuadora y tú no pagaste por eso y no ha sido una vez han sido varias veces entonces si esto está ocurriendo tú puedes ser víctima de una estafa conocida como brushing pues que chihuahuas es ese brushing imagínate que tú eres una empresa tailandesa que quiere venderle productos a Estados Unidos pero no tienes ni reputación ni clientes porque nadie te ha comprado entonces se te ocurre que te puedes robar los datos de algún gringo o de algún americano y tú realizas una compra tú te autocompras con esos datos te calificas positivamente y hasta te haces una muy buena reseña de tu producto esto te da una buena calificación ante Amazon y obviamente elevó tu ranking ante ellos ¿qué pasó? pues mejor no me quejo y dejo que me sigan llegando estos paquetes gratis ¿no? al fin y al cabo son muestras de todos los productos que le quieren vender a Estados Unidos pero si esto es así en realidad si te los puedes quedar no hay una ley que te lo impida porque pues es mercancía gratuita para ti pero el lado negativo es que probablemente tengan todos tus datos obviamente saben dónde vives y también es probable que tengan acceso a tu password de la cuenta de Amazon para poder hacer ese brushing si tienen esta facultad y tienen este password obviamente podrían usar tu cuenta para después hacer compras o bueno lo que se les ocurra así es que el lado negativo es que muy probablemente tengan todos tus datos así es que si estás recibiendo paquetes de Amazon que no pediste pues si tienes que revisar tu cuenta cambia tu password y pues revisa si no están enviando compras o haciendo compras que al final del día no pagas pero que sí calificas ¿no? Sí, claro pues déjame decirte que yo creo que Estados Unidos está un poquito atrasado en este caso los tailandeses están un poquito atrasado en este tipo de estafas porque aquí en México lo vivimos desde hace 5 años hacen algo similar no regalan los productos pero sí crean usuarios falsos en muchas plataformas que no tienen ni el cuidado de verificar que los correos electrónicos son reales y lo que hacen es poner las direcciones de sus familiares y se compran ellos mismos entonces en el momento en el que ellos se compran un producto ellos envían el paquete le llega el familiar y el familiar pues obviamente se lo regresa a la persona que pues está levantando o está iniciando con su proyecto ¿no? con su pequeña empresa a través de estas estos e-commerce y bueno muchos se preguntarán de por qué es de que esta compañía entrega los productos porque Amazon tiene una parte en la que tiene que verificar la compra es decir Amazon tiene demasiada experiencia que es algo que le falta al e-commerce de México entonces ellos ya saben este tipo de fraudes cómo funcionan por eso es de que existen las compras certificadas porque una compra certificada quiere decir que el producto se entregó a la puerta de las personas las personas lo recibieron y aparte están calificando el producto de que ya sea bueno o sea malo pero al final le está dando una reputación al comprador entonces es algo que lo hemos visto aquí en México y bueno en Estados Unidos no sé si esté sucediendo apenas o o lo están descubriendo los tailandeses pues sí aquí la diferencia es que si tú tienes familiares en el lugar a donde estás vendiendo pues bien lo puedes hacer como lo dices y no pierdes dinero simplemente estás fingiendo que estás haciendo compras eso mejora tu calificación y obviamente pues apareces arriba en los listados de los productos entonces es un ganar ganar para ti pero si tú no tienes familiares en la zona geográfica a donde tú te estás dirigiendo pues tiene todo sentido que si puedas hacer esta compra porque por un lado mencionan que los están están realizando el hackeo ellos mismos o bien que compran estos datos a través de la deep web para poder realizar este tipo de entregas de entregas fantasmas o de brushing entonces pues ahora sí qué marketing tan caro no sí pero bueno si te fijas es una muestra y también por otro lado es el mismo tipo de inversión que tú realizarías si le enviaras productos a algún influencer que también lo hacen entonces pues otra forma de realizar este tipo de mercadotecnia lo preocupante es que pues no solamente te pueden enviar los productos sino que también pueden usar información para otras cosas sí claro tu usuario tu contraseña o sea saben dónde vives saben cómo te llamas entonces ya nadie seguro ni Amazon están sobre sí exactamente y también como lo mencionas pues si ya no quieres estar pediendo tanto dinero en muestras gratis pues también puedes empezar a contratar gente que vaya y recoja los paquetes por ti o sea que vaya y este robe esas entregas a esta dirección que no es tuya entonces en una de esas pues también pierdes correspondencia te roban los paquetes que son reales los que tú sí pediste y o bien pues imagínate que te encares con el delincuente en la puerta de tu casa sí claro y de hecho están sucediendo muchos casos de los que hablas ahorita acerca de los paquetes que se roban entonces igual y a lo mejor tiene algo que ver esto porque si hay muchos usuarios descontentos con Amazon que bueno ya sabes siendo Estados Unidos pues los paquetes llegan y te los dejan en la puerta de tu casa y se supone que ahí debe de estar hasta el momento que llegues no estamos hablando de México que te lo dejan ahí y a los dos segundos ya no aparece o ni siquiera te lo dejan pero si se están dando muchos casos en los que se están llevando los paquetes y pues ya no aparecen claro sí 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 lo he llegado a ver esos videos de la gente que pasa y se va robando los paquetes de Amazon de todos los demás sí a ver qué de gratis se encuentra exactamente bueno pero aquí la noticia de este brushing que se está realizando entonces ojo con los paquetes que no son tuyos así que te están llegando así mero pues sí o los aprovechan y dan una buena calificación y regalan sus datos o mejor cambian su contraseña exactamente revisan qué está pasando con sus cuentas bueno pues llegamos al final de este episodio muchas gracias león muchas gracias a nuestros podcast escuchas que llegaron hasta este momento tenemos vamos a regalar playeras el día de hoy claro que sí ahí están las playeras de hecho ya las viste están muy coquetas las playeras tenemos para dama tenemos para caballero y todas están bien geeks así es que ya mándennos ese mensajito en twitter cítenos arrobenos en un tweet a creadores digita y digan soy creador para que sean pues ahora sí que los que se lleven esta playera ya sea para dama o para caballero con algunos buenos motivos que tenemos por ahí y también pues salúdenos y armemos ahí la discusión o los saludos en twitter en facebook y pueden escucharnos en las plataformas itunes spotify en ibox y también estamos en youtube por si tienes youtube premium y quieres ahí escucharnos sí claro y si no tienen twitter para enviarnos ese mensaje que quieren una playera pues déjenos un comentario tal vez en en este episodio en youtube o mándenos un mensaje en privado en facebook cualquier rezo se vale claro que sí y ahí les haremos nos pondremos de acuerdo para que puedan pasar ustedes por su playerita así es perfecto pues muchas gracias por una por un episodio más muchas gracias león esperemos vernos la próxima semana con mucho mejores noticias claro que sí señor irán de nueva cuenta muchas gracias a ti y bueno pues feliz número 26 esperaremos ver qué noticia nos depara el número 27 y aquí seguimos y seguiremos con más especiales que ya se vienen varios atentos con los nuevos especiales van a estar bien interesantes bueno pues no me queda nada más que decirles que hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales